A través de redes sociales y en diferentes publicaciones de medios de comunicación locales, padres de familia del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla, Covaep, Plantel 23 de Zacatlán, manifestaron su inconformidad mediática por la imposición de un proveedor único para la venta de uniformes escolares. Cambio de uniforme al que no se negaron, pero sí cuestionaron la exclusividad. Los padres de familia Henry Cortés Quintero y María de los Ángeles García coincidieron que el proveedor del municipio de Puebla no está garantizando a los tutores de la satisfacción total de los uniformes, principalmente en tallas exactas. Añadieron que en la región existen empresas y particulares con una buena reputación para la elaboración de uniformes deportivos y de diario, quienes además garantizan el trabajo y la posibilidad de modificarlos en las tallas. El señor Henry Cortés Quintero en entrevista para la Noticia del Norte de Puebla, textualmente dijo, Nos están obligando a comprar un uniforme que a nadie mostraron. Nos dicen que es opcional, pero no dejan sacarle fotos a los uniformes para sacar el modelo y mandarlo a hacer por nuestra cuenta. Por otra parte, la señora María de los Ángeles García coincidió en señalar que no había necesidad de mandar a hacer los uniformes con un proveedor foráneo. La empresa viene con exclusiva y no nos dejaron tomarle foto al uniforme. Es a fuerza con ellos y como ellos quieran. El precio del uniforme deportivo es de $650 pesos y $600 pesos del uniforme de diario, proveedor que fue identificado como Unimark Sport a nombre de Marco Antonio González Cordero. Sandra Domínguez, Plataformas Digitales. Gracias por ver el video.